¡Gol! 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 Aquí, que dice el árbitro penal Es fuera del área Morales contra Bernal ¡Ramoncito! Hace muy malo Y después arranca ahí Sergio Lira Y el árbitro está señalando la pega máxima La falta se produce fuera del área El árbitro Silva, aquí viene Benjamín Galindo Toque, gol Si el equipo de la Universidad de Guadalajara va al frente puede dejar un espacio largo Hay penalti, el árbitro está señalando mano Como podemos observar está muy afuera Aquí viene Dava los gols